La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia regresará a las mesas de negociaciones con el régimen de Daniel Ortega este jueves, después de lograr un acuerdo de excarcelar a un núcleo de presos políticos. La Alianza informó a través de un comunicado que este martes y miércoles sostuvieron reuniones con los representantes de Ortega, el nuncio apostólico Waldemar Somertan y el delegado de la Organización de Estados Americanos Luis Ángel Rosadilla. En conjunto acordaron que este 14 de marzo retornarán a la mesa de negociaciones, mientras que el número de presos políticos que serían excarcelados es desconocido. Un grupo de estudiantes protestó este miércoles dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana UCA para demandar la libertad de los reos políticos de la dictadura. Esta es la tercera protesta de los estudiantes de la UCA en marzo, mientras el perímetro de la universidad ha sido asediado y custodiado por la policía. El maratonista Alex Vanegas se exilió en Costa Rica a causa de las amenazas y el asedio del régimen de Daniel Ortega. El maratonista se ha convertido en un símbolo de la protesta cívica y estuvo detenido tres meses en el chipote pese a que tenía una orden de libertad. Desde que Vanegas fue excarcelado el pasado 27 de febrero, las patrullas policiales lo acosaron y lo retuvieron en dos ocasiones por correr en las calles de Managua. Madres de las reas políticas de La Esperanza anunciaron este miércoles que sus hijas suspendieron la huelga de hambre que iniciaron hace tres semanas, en protesta por su injusto encarcelamiento y las condiciones inhumanas a las que han sido sometidas. Tamara Zamora, mamá de la universitaria Amaya Coppens, asegura que las reas políticas han suspendido la huelga de hambre por sus condiciones de salud y por la respuesta positiva de la alianza cívica de levantarse de la mesa por la falta de condiciones para negociar con la dictadura. La periodista y rea política Lucía Pineda Uau fue nominada al premio Periodismo de Coraje 2019, otorgado por la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas. Pineda Uau fue encarcelada desde el 21 de diciembre junto al director de 100% Noticias Miguel Mora por ejercer el periodismo independiente y crítico. Pineda es acusada por la dictadura de proposición, provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo, mientras es aislada y castigada en la cárcel de mujeres La Esperanza. Seis grupos del Parlamento Europeo presentaron sus propuestas de resolución sobre la crisis política de Nicaragua y cuatro de ellos exigen sanciones específicas e individuales contra funcionarios de la dictadura. Las propuestas fueron discutidas este miércoles en el seno del Parlamento y la resolución será votada en el plenario este jueves. El Parlamento Europeo exhortó desde hace dos meses la urgencia de un diálogo político bajo condiciones propicias como el restablecimiento de los derechos de libertad de prensa, movilización y la libertad para todos los derechos políticos.